Acaba de una vez, de un solo golpe, porque quieres matarme poco a poco. Si va a llegar el día que me abandones, prefiero corazón que sea esta noche. Y siempre me gustó a que te vayas, que sea tu cruel adiós mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo, con este mismo amor, que me hace tanto mal. Y ya después, que pasen muchas cosas, que estés arrepentida, que tengas mucho miedo. Vas a saber, que aquello que dejaste fue lo que más quisiste, pero ya no hay remedio. Y siempre me gustó, pa' que te vayas, que sea tu cruel adiós mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo, con este mismo amor, que me hace tanto mal. Y ya después, que pasen muchas cosas, que estés arrepentida, que tengas mucho miedo. Y ya después, que te vayas, que sea tu cruel adiós mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo, con este mismo amor, que me hace tanto mal.